¡Gracias! 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 Mira, no puede ni pararse Está lleno de la acción ¿Qué se quiere? No da pastora Muere conmigo Mira más ¡Quire, quire, 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 quire ¡Va, va, 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 va! Dios está sanando En la carta La presencia De Dios Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado de Él Enamorado de Él Y en mi corazón tengo escrito Jesús Cristo de Nazaret Enamorado de Jesús Enamorado de Él Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesús Cristo de Nazaret No se te vacío ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡ п Ahora sí te toque, ahora sí te toque ¿De qué decir tu bendición? ¿De qué decir tú te toque? ¿De lo que decir tú? ¿De qué decir tú bendición?